Sí, vengámonos. Mauricio, hace una semana determinaba los derechos de la pelea Haney-Sando Martin. ¿Cómo está en esta ocasión después de que se genere esta parte de Devin Haney quedarse un tantito en receso? Ha habido mucho movimiento en la división, súper ligero. Devin Haney pidió ser colocado como campeón en receso para poder recuperar en todos los medios físicos, mentales, emocionales, después de lo que sucedió con Radian García. El consejo aceptó ello, perdón. Y por lo tanto Pueyo, de ser campeón interino, se confirma como campeón mundial y se ordena la pelea Pueyo contra Sandor Martin. También Gary Russell, que peleó con Pueyo, una división dividida, hace la petición de una revancha, la cual fue aceptada, entonces va Pueyo contra Martin y el ganador contra Russell. ¿Habrá subasta nuevamente? Primero es un periodo de libres negociaciones de 30 días, si no hay arreglo se va a subasta. ¿Y en cuanto a Devin Haney les dio algún tiempo de receso? No, eso es libre. Se da un monitoreo, caminamos de la mano de los peleadores para la atención médica, psicológica, de cualquiera que sea el padecimiento y cuando esté listo para regresar se ve si pelean súper ligero, inclusive puede pelear en vuelta. Hoy se determina la Comisión Atlética de Nevada, la sanción de nueve meses y una multa de 11 mil dólares. Agulio César y Martínez, ¿entrará en algún programa del Clean Boxing Program? ¿Y cuál es la determinación del Consejo, Mauricio? Sí, definitivamente fue campeón del Consejo, renunció al título para subir a Super Mosca, pero después de ello fuimos notificados de una falla a una prueba antidoping y hemos iniciado el proceso también para atenderlo y sobre todo lo que más nos importa, acompañarlos, entender cuál fue la problemática y solucionarlo para que pueda regresar al ring. Mauricio, Mario Barrios fue elevado a campeón por parte del Consejo. Ah, ¿Cuello o Barrios? Barrios, el Azteca. Sí, Barrios. De la misma manera, Terence Crawford pidió ser puesto en receso para poder combatir una eliminatoria final en Super Welter, la cual será el 3 de agosto y después de ello él decidirá si regresa a Welter o se queda en esa división. ¿Aceptarías Manny Pacquiao contra Barrios? Sí, Manny Pacquiao pasa todos los exámenes médicos, así como Sugar Rail Leona lo hizo cuando regresó después de cuatro años y medio para vencer a Hagler, definitivamente sí apoyaríamos a Manny Pacquiao para buscar el título mundial, Welter del Consejo Mundial. Manny nació en el Consejo Mundial cuando ganó el Mosca y ahora subir de Mosca hasta Welter sería algo histórico. Mauricio, el caso de Benavides.